Música Mi padre se encontraba bien de salud Él sufría de hipertensión El del 2008 Le dio un infarto muy severo Donde lo pudo rebasar hasta el día de ayer El día de ayer él estaba bien Salió a jugar para una gallera en el sector azul Donde se emocionó tanto Llevaba un gallo Y ese gallo, día en adelante De tanto que se emocionó Le previno el infarto No tengo como describir a mi padre El mejor del mundo, mi padre Mi padre nunca nos dio que sentir Siempre estaba hombro con hombro Cualquier problema Mi padre nunca nos dio No habló mal Y si no hablaba mal Siempre iba y se ofendía nuevamente Pero nunca nos dio que sentir I mean I mean No 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 No